Que no, que no, que no estamos en la playa, no estamos en la piscina, estamos en las fiestas de biota. Ya están viendo, todos preparados, con los flotadores, con el bañador. Y es que no me extraña porque, miren, miren lo que tenemos aquí. Un togan de 50 metros, poca broma, 50 metros para tirarnos con esos flotadores. Esta chica está a punto de hacerlo y es que hay ganas porque ya nos lo decían los expertos en climatología en el tiempo de esta casa de Aragón TV, que hoy subían las temperaturas, estamos a 30 grados y lo que más apetece es un baño, refrescarse y alcalde de biota. Los niños ya los vemos con una sonrisa de oreja a oreja. Exactamente, los niños lo que tienen que hacer es disfrutar de las fiestas y que ellos también puedan tener como este tobogán gigante de 50 metros, pues bueno, ya podemos ver. Está esto lleno, haciendo cola, para que al final todos puedan disfrutar de una tarde tan espectacular como la de hoy. Oye, menudo día, ¿eh? Habéis elegido. Día buenísimo. Mejor imposible. Exactamente, el tiempo es imprescindible para que las fiestas salgan bien, tanto de día como de noche, así que... ¿Y no me ha dejado el señor alcalde de biota flotador? Porque por este tobogán se puede tirar todo el mundo. Sí, sí, yo me tiré hace dos años y no me fui muy bien, así que yo no lo vuelvo a repetir. Venga, que lo hagan los jóvenes. Correcto, que lo hagan ellos y que disfruten ellos. Los jóvenes disfrutan, pero los más mayores de biota también disfrutan porque se les cae la babano viendo a los chiquillos, pasándolo bien. Pues sí. Sí. Esto es una gozada. Esto es una gozada y lo que queda por delante, porque acaban de empezar las fiestas y todavía nos queda buenos días de actividad, ¿no? Mucha tela por cortar. Mucha tela, mucho que ver aquí, mucho que ver. Es una cuesta muy especial, podemos permitir de ella de lujo, porque esta cuesta no la encuentras en cualquier pueblo de las cinco villas. Oye, y no les da pereza subir esta cuesta, los más pequeños, porque acaban de tirarse por el tobogán y ya los estamos viendo cómo suben de nuevo con su flotador en la mano. Y es gracias también a la gente que trabaja durante estos días festivos, como es el caso de Toni. Ya lo vemos cómo está ayudando a los más peques para deslizarse por el tobogán. Oye, Toni, vosotros sois de una empresa también zaragozana y os dedicáis a trabajar en verano. Es cuando más curro hay. Sí, claro. Por muchos pueblos. Por el calor y el agüita es lo que pega. Sí, imagino que disfrutando por ver a tanta gente pasándose la bomba. A los niños, a los niños pasándose la bomba. ¿Os quedan muchos bolos y muchas actividades por hacer? Pues no sé, de momento estamos aquí y mañana no sabemos dónde iremos. Uno detrás de otra. Y es que ya sabemos que prácticamente durante el mes de agosto todos los pueblos y localidades de nuestra comunidad aragonesa están en fiestas. Y bueno, hay muchos también que no se atreven a tirarse, pero que se ponen a la sombra, ¿eh? Bien hacen. Bueno, yo me voy a colar por aquí. A ver, paso, chicos, paso. ¿Qué tal os lo estáis pasando? Bien. ¿Bien? ¿Es divertido esto? Sí. ¿Y cuántas veces os habéis tirado ya? La segunda. Dos, dos, uno. Bueno, pues venga, aprovechad la primera, ¿eh? Y voy a hablar con los que están a la sombra, que están aquí mirando cómo va la cosa. Oye, chicos, que os pillo por aquí. ¿Os vais a tirar o no por el tobogán? No, yo es que estoy un poco ocupada. Un poco ocupada con la PECA, a disfrutar de las fiestas en Mirata, ¿no? A disfrutar, sí. Estamos todo el año esperando que llegue esta semana y ahora a disfrutarla al máximo. Venga, pues a disfrutar de las fiestas en Aragón, porque ya sabemos que son días de reunión familiar, de encontrarse con muchos amigos que uno lleva mucho tiempo sin ver y de pasarlo bien, eso está claro.